Hola comunidad de Primeros Auxilios para Mascotas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos vamos a hablar sobre un cuadro de urgencia especialmente relevante tanto en perros como en gatos, el golpe de calor. En el vídeo de hoy vamos a tratar qué es exactamente un golpe de calor y cómo se produce. Vamos a ver los principales signos y síntomas asociados al golpe de calor, hablaremos sobre todo lo que podemos hacer hasta recibir asistencia veterinaria para salvar la vida de nuestro animal de compañía y todo lo que en ningún caso haremos. Y por último vamos a seguir una serie de recomendaciones para prevenir los golpes de calor y hipertermia en las épocas calorosas. Si estáis interesados, ¡vamos a ello! El primer punto que vamos a tratar es qué es exactamente un golpe de calor. Un golpe de calor es un síndrome ocasionado por la subida brusca de la temperatura corporal sin darle tiempo para que los mecanismos de termorregulación sean capaces de compensarlo. Recordad que a diferencia de nosotros, ni los perros ni los gatos disponen del sudor para poder eliminar el calor corporal. Perros y gatos disponen de dos mecanismos muy eficaces, pero que les limitan ante situaciones como esta. Por un lado, tenemos el jadeo. El jadeo le permite al animal disipar mucho calor a través de la ventilación y por otro lado, la irradiación del calor a través de las superficies corporales más vascularizadas que se localizan generalmente en el cuello, en las axilas, en las ingles y en el abdomen. Estas zonas corporales pueden tener menos densidad capilar, menos pelo y favorecen en este caso la eliminación de calor. Tener en cuenta que la capacidad de un animal para generar calor va a ser proporcional a su masa corporal y por otro lado, la capacidad de un animal para disipar ese calor también va a ser proporcional en este caso a la superficie corporal. Por ello, los animales más corpulentos, los animales más obesos, tienen una mayor predisposición a padecer golpes de calor. Por el contrario, animales más espélicos y más pequeños tienen menor predisposición a sufrir este tipo de guado. Hay una serie de animales de compañía que van a tener una especial predisposición al margen de los que hemos comentado. Tanto los cachorros de perro como los gatitos son animales que pueden tener una mayor facilidad para sufrir este tipo de estrés térmico. Por otro lado, los animales geriátricos, los animales mayores, también van a tener una mayor predisposición por los desequilibrios en los mecanismos de termorregulación. Animales con enfermedades secundarias y los animales de morfotipo para quicelafalop, los animales de morro chato, también son susceptibles a sufrir con mayor frecuencia este tipo de cuadros. Pero, ¿cuáles son los signos y síntomas asociados a un golpe de calor? ¿Cómo puedo saber que mi compañera de fatigas está sufriendo un golpe de calor? Bien, vamos a ver tres fases. Cada una de estas fases está acompañada de una serie de signos y síntomas que tenemos que tener muy claros. Tenemos que saber detectarlos para acudir lo antes posible al centro veterinario. Recordad que los signos y síntomas van a aparecer de forma brusca y a medida que vayan produciéndose más daños en el organismo, los signos irán aumentando. Lo primero que vamos a observar generalmente va a ser un animal nervioso, con ansiedad, un animal muy excitado. La temperatura corporal va a estar por encima de 41 grados. Vamos a tener un animal que va a tener un jadeo excesivo, incluso estando en reposo. Podemos ver un exceso de salivación y uno de los signos también determinantes es la evaluación de las mucosas. Las mucosas las podemos ver de un color vinogurdeos, lo que denominamos mucosas congestivas. Si queréis recordar la evaluación de los signos vitales en un animal de compañía, os revito a este vídeo que es muy gráfico y muy interesante. En la segunda fase del golpe de calor vamos a ver un animal que puede tener náuseas y vómitos. La frecuencia respiratoria se puede disparar. Vemos a un animal que tiene una frecuencia respiratoria muy elevada y si evaluamos las mucosas, a diferencia de en esa primera fase que veíamos unas mucosas muy congestivas, de un color vino, en esta fase vamos a ver unas mucosas pálidas, unas mucosas blanquecinas. Por último, y si no hemos puesto los medios para tratar de frenar este golpe de calor, llegaremos a la fase final, en la cual podemos ver a un animal con temblores, con confusiones, el animal puede perder la conciencia, tener un shock, incluso sufrir una muerte por una parada cardiorrespiratoria. Podremos ver, al margen de todo lo dicho anteriormente, unas mucosas de color azul, lo que llamamos mucosas cianáuticas. Esto nos permite saber que estamos en la fase final y tenemos que actuar de forma inmediata. A continuación, vamos a tratar sobre todo lo que tenemos que hacer ante una sospecha de golpe de calor en nuestro animal de compañía. Un golpe de calor es una emergencia veterinaria y en todos los casos acudiremos al centro veterinario. Todo lo que vamos a hacer es tratar de salvar la vida antes de acudir al centro veterinario, porque aunque consigamos bajar la temperatura corporal, va a ser necesario de una serie de cuidados y de una evaluación imprescindible para garantizar la vida del animal. Como os podéis imaginar, uno de los puntos clave para bajar la temperatura corporal es tratar de eliminar el foco que está generando ese calor. Si el animal está en un vehículo, lo primero que tenemos que hacer es sacarle de ese vehículo. Si el animal está en un asfalto que está a 50 grados, hay que sacarle de esa zona calurosa y tratar de llevar al animal a una zona fresca y ventilada. Eso será prioritario. Si nuestro animal de compañía está consciente, algo que puede ser de gran utilidad, siempre que esté consciente, es darle agua fresca. El animal beberá, y esto favorecerá, que disminuya su temperatura corporal. Y para disminuir la temperatura corporal podemos también encontrar tres mecanismos distintos que pueden ser muy eficaces. Por ejemplo, podemos emplear toallas empapadas en agua que esté fresca y colocarlas sobre el animal. También podemos emplear vaporizadores o pulverizadores directamente sobre las zonas que favorecen una mayor disipación del calor. Como hemos comentado en el inicio del vídeo, tenemos las axilas, el cuello, las ingles y el abdomen. Podemos también emplear hielo siempre y cuando lo utilicemos protegido con un tejido. El hielo no debe estar nunca en contacto directo con la piel. De hecho, las bolsas de hielo podemos cubrirlas con toallas o paños y colocarlas en estas zonas de axilas, ingle o alba. Y también podemos utilizar ventiladores o abanicos para favorecer la disminución de esa temperatura. Recordad que siempre tenemos que estar acompañando a un animal que ha sufrido un golpe de cara. Aunque parezca que se esté recuperando, es importante siempre estar acompañándole hasta que reciba la asistencia veterinaria. Una de las cuestiones que tenemos que vigilar es que el animal no entre en shock o en parada de carga respiratoria. Si esto ocurriese, suele ocurrir en la fase final de un golpe de calor, en los casos más graves, recordad todo lo visto en el vídeo de reanimación cardiopulmonar. La siguiente pregunta a la que vamos a responder es ¿qué es lo que nunca haremos ante un cuadro de golpe de calor en nuestros animales de compañía? El primer punto clave y fundamental nunca haremos caminar a un animal que ha sufrido un golpe de calor. Esto de tratar de que el animal camine para activar su circulación es un error que puede tener consecuencias desastrosas. Ante un golpe de calor, el animal tiene que mantenerse en reposo. Tampoco es recomendable utilizar el hielo de forma directa sobre la superficie corporal. Otra de las cuestiones que no haremos será suministrar agua a un animal que no esté consciente. Si el animal está inconsciente o adormilado trataremos de no forzarle el ingesto del agua. En ningún caso realizaremos una inmersión del animal en un baño frío. Un agua fría también puede provocar un colapso circulatorio y siempre que vayamos a realizar una disminución de la temperatura del cuerpo del animal lo haremos de forma gradual. Y a continuación vamos a daros una serie de consejos y recomendaciones para prevenir los golpes de calor en nuestros compañeros. Como ya sabéis, la prevención es la mejor herramienta en primeros auxilios. Una de las primeras recomendaciones será no dejar un animal de compañía a la intemperie durante los días calurosos. Tenemos que tener presente que nuestro animal de compañía siempre tiene que disponer de una zona fresca, ventilada y con sombra y con agua a su disposición. Como norma general trataremos de evitar los lugares calurosos y sin ventilación. Y si hablamos de un lugar caluroso y sin ventilación tenemos que hablar de los coches, de los vehículos. Como ya os podréis imaginar los vehículos son el principal punto de riesgo para los animales de compañía en épocas calurosas y en las no tan calurosas. En un vehículo se pueden alcanzar los 50 grados con mucha facilidad y en muy poco margen de tiempo. Debemos evitar dejar a un animal solo en un vehículo estacionado. Aunque el vehículo esté a la sombra aunque dejemos una retija de la ventanilla el riesgo es enorme. Los vehículos estacionados pueden ser un riesgo pero tenemos que tener en cuenta que si realizamos un viaje en coche o en autobús o en furgoneta el animal también puede sufrir un golpe de calor o en menor medida un hipertermia. Por ello siempre tenemos que tratar de que el animal tenga aire acondicionado o una ventilación suficiente con agua a su disposición para garantizar que el viaje se realice de una manera confortable y cómoda para nuestros animales de compañía. Otro punto importante será evitar los paseos en las horas más calurosas del día y en las zonas de asfalto. El asfalto tiene una capacidad de concentrar el calor que puede provocar o acelerar que en este caso nuestro compañero padezca una hipertermia o un golpe de calor. Antes de terminar este vídeo me gustaría recordaros que hay algunos bozales que pueden ser contraindicados en épocas o días calurosos. De hecho, el único bozal que puede favorecer que el perro jadee y pueda eliminar y disipar ese calor es el bozal de cestilla, el que tenéis en la imagen adjunta. El resto de los bozales evitan que el animal pueda abrir la boca y jadear y por lo tanto en un día caluroso pueden ser una pesadilla para nuestro amigo. Bueno, espero que el vídeo haya resultado de utilidad y que podáis disfrutar de la época calurosa con vuestro compañero canino felino sin sufrir ningún susto ni complicación. Aprovecho para mandaros un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!